Spol TV presenta Focus, un programa de opinión con la conducción del doctor Freddy Villao Quesada Estimados televidentes hoy en Focus, un programa de opinión tenemos la grata visita del ingeniero Otto Vera Palacios alcalde del Cantón Santa Elena Bienvenido Otto ¿Cómo está doctor? Muy bien Encantado de poder estar aquí compartiendo Muchas gracias No pasa desapercibido en la provincia de Santa Elena y también diría yo a nivel nacional que Santa Elena tiene un alcalde joven ¿Qué edad tenías cuando te posicionaste como alcalde del Cantón? Bueno, primero pues como dije hace un instante que gusto y que felicidad que siento que Santa Elena, que nuestra provincia tenga el apoyo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral aportando con tecnología de punta como vemos con este nuevo canal Bueno, con respecto a vuestra pregunta teníamos ya cumplidos 31 años de edad justo los cumplimos cerca del proceso electoral en el año 2009 y bueno, pues es justo ahí cuando más o menos pudimos estar en ese proceso electoral recibir el respaldo popular y posesionarnos como alcalde del Cantón Santa Elena teniendo 31 años de edad Ah, interesante ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Dónde iniciaste tus estudios primarios? ¿Cómo es esa trayectoria de esa primera fase de tu vida? Bueno, yo creo que como todo niño en aquel tiempo en la Escuela 24 de Julio que es una escuela pues popular, conocida emblemática aquí en el Cantón Santa Elena en donde hice mis primeros años de vida Bueno, y antes de aquello en la Escuela Teodoro Wolf que algunos se preguntarán pues es una escuela de niñas pero sin embargo pues en el tiempo que yo estudiaba había el jardín, el kinder, el pre-kinder eso era mixto creo que ese año fue el último año también inclusive que se permitió aquello y ahí en adelante ya fue solamente escuela de niñas de ahí pasé a la Escuela 24 de Julio en donde pues pasamos o yo pasé pues momentos muy agradables y pude hacer muchas amistades de las cuales hoy inclusive las sigo manteniendo muchos de estos compañeros que estuvieron conmigo en la escuela inclusive están a mi lado ejerciendo pues la administración de la Municipalidad de Santa Elena porque yo sí pienso pues que aquellas amistades que uno cultiva desde muy niño y las mantiene hasta adulto esas amistades son sinceras y realmente lo estoy comprobando porque estoy viendo que nos están ayudando a ejercer una buena labor o una labor esforzada en la Municipalidad de Santa Elena de ahí pues de la Escuela 24 de Julio hice mis primeros tres años del colegio en el colegio técnico Dr. Luis Ayer Avilés en La Libertad estuve hasta tercer curso y pues en mis años de bachillerato o sea el cuarto, quinto y sexto curso ahora tienen otra denominación se llaman primero, segundo y tercer año de bachillerato me cambié al colegio Rubira porque en el colegio Seiris no había la rama que yo aspiraba para mi bachillerato que era el tema informático y ahí pues gracias a Dios logramos culminar nuestros estudios secundarios obviamente pues nos esforzamos en todo lo que pudimos en nuestros diferentes niveles de preparación y de ahí ya pues nuestra historia cambió fuimos a la ciudad de Guayaquil gracias a Dios siempre contando con el apoyo de mis padres pude lograr acceder a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y justamente en esos tiempos de la vida colegial yo quisiera invitarte a ver unas imágenes de una compañera tuya del colegio Rubira la ingeniera Mariuxi Cruz bueno mi nombre es Mariuxi de la Cruz soy docente aquí en la universidad desde hace siete años ahora actualmente desde el año anterior tengo el cargo de coordenadora de planificación universitaria también de la institución fui compañera de OTO en el colegio cuarto, quinto y sexto curso bueno en el tiempo en que fuimos compañeros él fue una persona muy colaboradora nunca se negó en realizar algún favor siempre fue también una persona muy humilde ¿por qué muy humilde? porque él ocupaba siempre los primeros lugares siempre fue un chico muy destacado y a pesar de eso no se creía el sabelotodo siempre estaba presto a ayudar a los demás participaba con los chicos en todo cuando era de hacer bulla o relajo como decíamos nosotros en ese tiempo se lo hacía cuando era de estar atentos también se lo hacía pero de ahí fue un muy buen compañero la relación con los maestros bueno él siempre fue un chico muy respetuoso no se destacó por ser un chico revoltoso en contra de los maestros sino muy respetuoso con los maestros bueno así una anécdota muy muy particular no tanto recuerdo pero lo que sí recuerdo es que Otto en el curso en sí era conocido bueno al menos con las chicas siempre le decíamos Otito dado que como le digo era muy presto y muy colaborador muy buen compañero, muy amigo no le decíamos Otto sino el diminutivo Otito por el cariño pues que se le tenía bueno lo que pasa es que nosotros también como personas igual crecemos profesionalmente y obtenemos más experiencia en el ámbito personal como alcalde lo veo una persona muy seria muy responsable imagino yo y pues yo solo le deseo lo mejor en todo lo que vaya a realizar entonces nosotros sí a través de los años adquiridos pues uno de pronto va cambiando para mejoras siempre se espera y bueno sí ha existido un cambio él ha crecido profesionalmente y también como persona ¿Qué otros recuerdos tienes del colegio Rubira? Bueno como decía Maruxi a quien yo recuerdo no solamente fue mi compañera en el colegio sino también en la universidad y prácticamente lo que ella describe es lo que nosotros fuimos en el colegio yo creo que un niño normal un joven normal un adolescente normal que cuando tenía que estar preocupado por el tema educativo de la preparación ahí estábamos y cuando había que hacer cosas que normalmente hacemos los jóvenes también lo hacíamos o sea yo creo que en ese sentido mi vida colegial fue una vida completamente normal más bien yo pienso que ya es en la universidad en donde quizá empieza a cambiar un poco mi vida porque algunos sí compañeros en el colegio sí se sorprenden de decirme ¿Cómo así tú? pero tú nunca estabas preocupado del tema de estudiar y luego cuando hacíamos alguna cosa los jóvenes bueno también estábamos en el relajo pero nunca se me vio de pronto ese perfil de querer ser alguna o tener alguna aspiración política o ejercer alguna intención de liderazgo no, nada por el estilo o sea yo estaba preocupado es por cumplir metas ¿no? generalmente uno pues y de acuerdo obviamente a la formación que te da en tu hogar uno se establece siempre metas y la meta mía fue siempre pues lograr establecer mi bachillerato luego ir a la universidad y prepararme de cara al futuro pues pensando en que obviamente pues uno tiene que ocuparse de la familia a la que pertenece y luego uno forma su propia familia como en efecto ha sido así yo le agradezco a Mariuxi quien pues inclusive ella fue la mejor egresada de mi promoción una excelente y destacada estudiante tanto en el colegio como en la universidad por bueno pues todas las cosas buenas que pudimos compartir así mismo con el resto de mis compañeros que repito muchos de ellos ahora son mi soporte administrativo ahí tengo algunos funcionarios en la municipalidad que han sido compañeros míos en la escuela o compañeros míos del colegio y de la universidad entonces eso implica que o deduzco yo pues que he podido fortalecer esos lazos de amistad que fuimos creando a lo largo de nuestra vida estudiantil tú has comprobado una reflexión un pensamiento que se dice que los compañeros los amigos del colegio son amigos por toda la vida y sobre todo la gran confianza que se desarrolla con ellos permite digamos tenerlos de colaborador generalmente los de secundaria es la amistad que se cultiva creo yo y perdura más y le digo por qué porque uno cuando está en el colegio es un amigo sincero cuando ya uno pasa a otra etapa que es la universidad bueno uno ya madura un poco y uno tiene de pronto sus aspiraciones cuando uno está en el colegio uno bueno pues vive otro mundo vuestros padres son quienes están a cargo del hogar y no nos falta nada pero ya cuando uno pasa otra etapa ya cada uno también empieza a coger diferentes caminos entonces es por eso quizá que la vida estudiantil a nivel secundario es la que perdura más de pronto hasta que en la universidad bueno yo en particular guardo muy buena relación con mis amigos de universidad los respeto a todos muchísimo todos son excelentes profesionales y veo que están inclusive desempeñando una muy buena labor en el campo en el campo estatal o en el campo privado eso es algo que me enorgullece porque hemos estado formándonos dentro de un grupo selecto de estudiantes ahora profesionales tú estudiaste ingeniería en estadística en la politécnica ¿cómo fue esa decisión? ¿cuándo tomaste esa decisión de estudiar una carrera que yo pienso todavía no se la entiende bien? le cuento algo particular en aquel tiempo nos matriculamos con mi hermana para poder acceder yo iba a coger ingeniería en sistemas y mi hermana ingeniería en estadística informática no sé ¿qué ocurre? que cuando estuvimos yo ya no alcancé cupo para inscribirme en ingeniería en sistemas había que coger el básico o algo por el estilo y había que probar tres materias física, química matemáticas y en estadística informática teníamos que aprobar solamente matemáticas como ya no alcancé cupo porque la demanda de ingeniería en sistemas era grande o sea para escoger lo que en la universidad se llamaba el básico no pude acceder así que hicimos equipo con mi hermana ¿sabe qué? matriculémonos y yo decidí bueno matriculo para ir viendo cómo es el ambiente y luego en el siguiente semestre porque esto fue más o menos en el mes de abril del año 1996 yo digo a mediados del 96 ahora sí me matriculo y ya vengo a tiempo vengo con tiempo y ocurre que bueno pues una vez que hicimos el examen aprobamos los dos y ya cuando aprobamos ya bueno entró pues la nostalgia de ver cómo mi hermana partía por un lado y yo iba a coger otro camino y decidí inscribirme en esa carrera que de una u otra manera guardaba relación ¿no? con lo que yo aspiraba a mí me gustaba mucho el tema informática esta carrera vinculaba la estadística con la informática y decidí y de ahí pues desde el año 96 1996 compartimos más años de mi vida con mi hermana ¿no? con quienes hicimos prácticamente toda nuestra vida estudiantil y que sinceramente fue un gran apoyo para mí usted sabe usted sabe pues que nosotros a veces como varones somos un poquito más descuidados las mujeres son más responsables ¿no? y mi hermana realmente que fue un gran apoyo para mí en toda mi formación estudiantil obviamente pues que uno a veces que hace deporte o las farras que uno hace cuando es joven cuando está adolescente y eso hace de que seamos un poquito más despreocupados pero siempre yo tenía a mi hermana que enderezaba me volvía a poner en el camino correcto y cuando de pronto yo fallaba estaba siempre apoyándome por eso yo le guardo al igual que a todos mis hermanos al igual que a todos mis hermanos que han sido grandes apoyos para mí en particular un agradecimiento enorme a mi hermana Berenice que actualmente está trabajando en la universidad es coordinadora del rectorado trabaja con mi buen amigo Jimmy Candel quien pues fue un gran soporte para mí en mi formación estudiantil en cuanto a la universidad si indudablemente tener a una hermana compañera de aulas universitaria y colega eso debe ser una experiencia interesante justamente quiero que participes conmigo viendo unas imágenes de tu hermana justamente hemos tenido la oportunidad de conversar con ella y quisiera invitarte a que escuches cuáles son sus comentarios acerca de esa experiencia de tener a un hermano Berenice Vera Palacios soy hermana de Otto Vera en el alcalde de Santero bueno es mi hermano y lo quiero muchísimo es una persona amable cordial cariñosa solidario con su familia y con el resto de personas también bueno siempre nos hemos llevado muy bien prácticamente vivimos juntos en nuestra etapa universitaria y sí es muy solidario muy solidario con las personas que más lo necesitan siempre ha tenido esa esa cualidad destacable destacable de ayudar a los demás de siempre estar pensando por el bien común la verdad es que es mi hermano es un año mayor y él llevaba las riendas de de todo tenemos muchas anécdotas juntos tanto personalmente como en el ámbito estudiantil me acuerdo que llevábamos siempre nos sentábamos juntos en las clases y un profesor X nos preguntó le preguntó a él por qué no copiaba nada y le dice lo que pasa es que mi hermano está copiando mi hermano está copiando y ella me presta entonces él lo trató un poco mal y como lo trató mal él no volvió a ir a clases regresó al examen y sacó mucho mejor nota que yo la verdad es que eso es algo que que es digno de relevar porque porque él es muy inteligente muy inteligente capta todo y él si tiene que leerse un libro en una noche lo hace sí, sí, sí siempre siempre nos llevábamos muy bien el mismo hecho de estar en Guayaquil solos después de nosotros nunca habernos desprendido de nuestros padres estar solos y viviendo allá ya dependía de nosotros si queríamos queríamos estudiar o no si queríamos aprovechar esa oportunidad que nuestros padres nos dieron al cual siempre nosotros estamos agradecidos los cinco hermanos que somos siempre tuvimos esa oportunidad y creo que le hemos sabido aprovechar bueno, la verdad es que siempre dijimos que él iba hacia eso desde la época que estudiamos en el colegio en la universidad siempre se destacaba por ser líder y más ahora cuando en nuestros inicios porque siempre hemos estado juntos él fundó la asociación de jóvenes Península de Santa Elena y desde ahí ya nosotros veníamos trabajando cuando teníamos 16, 17 años y trabajamos con la gente de Coloncho y Manglaralto que es la más destacada bueno, que le vaya bien que lo adoro que lo quiero y que siempre espero lo mejor de él bueno, porque lo conozco y sé de qué es capaz ¿recordaba ese pasaje de que ya los 16 años estabas allá trabajando con un grupo de jóvenes liderando ya un grupo ya ese es un inicio ¿no? de una actividad de servicio a la comunidad realmente casi saliendo del colegio un día nos reunimos un grupo de amigos del barrio de otros sectores de Santa Elena usted sabe que pues Santa Elena como cabecera cantonal es un lugar en el que prácticamente las familias se conocen y eso hace de que uno haga muchas amistades muy aparte de lo de la escuela la colegio y un buen día estaba como alcalde el ingeniero Jimmy Candel Soto había estaba ya formado constituido el centro municipal del niño y la familia y decidieron las voluntarias del centro municipal del niño y la familia acoger a jóvenes para que ayuden con todo el trabajo social que se realizaba en aquel tiempo y eso un poco nos hizo ver la vida de otra manera muchos jóvenes ¿no? es decir no solamente la diversión la farra el estudio sino la posibilidad de poder ayudar a la ciudadanía eso es una cosa que nosotros la fuimos asimilando y luego después de un tiempo nosotros cogimos vida propia con esta asociación de jóvenes que fue ayudada muy de cerca por la arquitecta Gilda Rubira que nos ayudó inclusive hasta a legalizar en aquel tiempo y luego ahí fuimos capacitándonos bueno tuvimos mucho acceso a capacitaciones por parte del Ministerio de Bienestar Social y eso un poco te va cambiando la forma de ver la forma de ver las cosas tienes y vas adquiriendo otra visión de la vida no solamente tus propios intereses personales en cuanto a la familia se refiere a vivir de manera digna de manera cómoda que tu familia viva bien que tus hijos vivan bien sino que ya empieza a despertar en uno el deseo de ver como nuestra sociedad puede y debe ser ayudada por todos los hermanos santelenenses conformamos esa agrupación y a medida que fuimos preparándonos en la universidad íbamos viendo las cosas de manera diferente y logramos conformar un buen grupo y bueno ahí hicimos conocer nuestro grupo trabajando como dijo mi hermana en los sectores de Colonche y Manglaral y conocimos a muchísima gente eso prácticamente podrían ser los inicios de nuestra si se podría decir intervención en el campo social en la ayuda social que de una u otra manera se también fue otro paso al aspecto político y Berenice ratifica la solidaridad entre compañeros Berenice trae a colación algo que la verdad siempre lo recuerdo como le decía yo era un estudiante normal común y corriente como cualquiera cuando me tocaba estudiar teníamos que estudiar cuando tenía que divertirme lo hacía y bueno pues repito y por eso dije hace un instante mi hermana fue un gran apoyo porque uno a veces como varón es medio más descuidado un poquito como que más desobligado y ella siempre se encargaba de mantener en orden todos apuntes y yo siempre estaba atento a las clases y cuando ya tocaba la hora de estudiar estudiábamos juntos y cosas que de pronto ella no recordaba yo las recordaba porque siempre estaba atento entonces no es lo mismo estar atendiendo copiando porque siempre se escapa algo y eso yo lo pude analizar luego hicimos por eso dije hace un instante una excelente alianza éramos un complemento perfecto en todos sentidos inclusive ella sabía lo que yo pensaba y lo hacía o yo sabía lo que ella pensaba o sea realmente fue una vida universitaria maravillosa que compartí al lado al lado de mi hermana que finalmente pues eso dio como frutos que hayamos aprovechado de buena manera todo el aprendizaje que nos dieron en la escuela superior politécnica del litoral que de hecho yo aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los compañeros politécnicos yo he sido politécnico muy orgulloso de haberme preparado en una institución educativa de tan alto prestigio y que realmente pues da las puertas para una excelente formación y mire usted que a la fecha a la que nosotros ingresamos ya las cosas eran diferentes porque siempre se escuchaba hablar de un SPOL cuyos profesionales solamente eran técnicos entonces ya las cosas iban cambiando eran diferentes ya no solamente estaban los muy técnicos sino que se iba preparando con las competencias al estudiante para que no solamente sea el técnico sino que intervenga en su vida profesional en otros aspectos en el social en temas de liderazgo en otras cosas que de pronto nunca antes los compañeros politécnicos intervenían porque realmente eso si veíamos y eso es lo que me encantaba a mi yo quiero ser un excelente técnico pero ya a la fecha que nosotros entramos las cosas habían cambiado y dentro del perfil dentro de la arista académica insertaban otras materias que permitían que tú adquieras otras competencias y eso creo que también fortaleció lo que nosotros ahora somos no solamente que conocemos creo yo en buena medida lo que es nuestra profesión sino que también hemos adquirido otras competencias que yo repito le agradezco a quienes estuvieron a cargo de nuestra carrera en aquel tiempo el doctor el máster Gaudencio Zurita con quien justamente es que tuvimos ese pequeño inconveniente que comentaba mi hermana hace un instante que él siempre me veía pues no y la verdad es que yo si fui hago problemas en la universidad porque como cualquier joven a veces me gusta mucho el deporte me iba a hacer deporte y a veces las horas en la universidad no son tan seguidas tienes dos horas y luego tienes que venir después de dos horas a otra hora más entonces uno tenía a veces que pasar todo el día en la universidad pero tenía unos cinco horas sino que dos primeros dos de siete a nueve luego de once a una y luego la última de cinco a seis a la tarde entonces eso hacía de que prácticamente pasemos el día en la universidad y uno tenía que también hacer otras actividades me iba a hacer deporte y a veces me acordaba que tenía que ir a clases y ya no alcanzaba a ir al baño y me iba así todo sudado y eso realmente le molestaba al compañero pero siempre con respeto y realmente al finalizar nuestra carrera él terminó siendo mi tutor de la tesis y logramos hacer una buena amistad y él bueno pues él me decía que no es el único caso que así son muchos pero que él siempre como educador como formador tiene que estar pendiente para corregir de pronto a veces nosotros como jóvenes nos descuidamos mire usted yo aprendí muchas cosas el máster surita como de muchos otros maestros en la universidad no solamente en la parte docente en la parte de formación profesional sino en otros aspectos como son la ética la moral que yo repito voy muy contento estaba muy contento y donde voy siempre lo manifiesto y lo pongo a conocimiento de todo el mundo es decir me siento orgulloso de ser de haber estudiado en la escuela politécnica del litoral y me siento muy orgulloso de haber aprendido todo lo que pude adquirir en esa trayectoria coincido con usted Gaudencio Zurita es nuestro apreciado profesor de la politécnica y también recuerdo su concepción de estudiante nuestro rector dice el doctor el buen estudiante es el que tiene tiempo para todo para estudiar y también para las cosas normales de un joven ahora en el ejercicio del gobierno local me gustaría saber usted considera que la ingeniería estadística es una herramienta importante para desarrollar una buena labor en un gobierno en una gestión le cuento que a mi me ha caído de película cuando nosotros ingresamos a la universidad con mi hermana era una carrera nueva y me gustó primero porque era mucho de informática pero no había analizado otros temas otros tópicos en cuanto a competencia se refiere que trata de insertar la carrera en el estudiante y luego lo fui entendiendo cuando ya estaba en proceso de formación entonces por ejemplo mi carrera pese a que era estadística informática a nosotros nos enseñaron muchos temas de administración de economía como que uno estaba estudiando economía economía 1 o 2 administración 1 o 2 contabilidad 1 o 2 contabilidad de costos ética profesional derecho 1 derecho 2 o sea es una cosa que al principio yo no la entendía yo decía no pues hay que estudiar estadística e informática pero realmente pues nuestra profesión realmente yo si la analizo y una vez que ya uno sale y puede evaluar en el contorno en general todo lo que uno ha aprendido y ahora que estoy ejerciendo una función tan delicada como la que estoy ejerciendo me siento muy contento parece que es decir uno puede decir bueno yo puedo estudiar administración pública para ser un gran administrador público pero yo me siento muy contento porque pese a no ser el profesional en cada área que se necesita para tener conocimiento que hay que saber sobre temas contables que hay que saber sobre temas financieros que hay que saber sobre derechos sobre administración propiamente dicha sobre temas catastrales bueno algo por lo menos de nociones yo aprendí en la universidad de tal manera que para mi no es difícil que venga algún profesional de una área específica y me hable en inglés y yo no entiendo nada o sea en ese sentido yo si estoy muy tranquilo y muy contento porque me ha servido me ha servido para poder llevar o poder manejar o conducir de mejor manera esta administración municipal que de por hecho es complicada hay tantos tópicos no con esto quiero decir de que me las sé todas no pero tengo nociones de muchas cosas de tal manera que viene mi asesora jurídica y me comenta alguna cosa y bueno pues sé donde estoy parado no viene el director financiero y me comenta que hay algunas cosas sé donde estoy parado entonces eso es algo que realmente a mí me llena me decía en alguna de sus intervenciones el máster de audiencia Zurita que de pronto no nos vayamos a sentir un poco incómodos cuando salgamos de la universidad que nos han dado tantas cosas y que de pronto de lo que vamos a aplicar en nuestra vida profesional será el 15% de todo el 100% que hemos aprendido porque son muchas cosas usted en su vida profesional aplicará el 15% pero debe estudiar todas porque usted no sabe que 15% es el que va a utilizar entonces él nos decía bueno yo estudio el 15% que voy a utilizar y cuál es ese 15% que voy a utilizar no sabes entonces tiene uno que estar preparado para la guerra porque si puede que en algún momento te toque utilizar todas esas herramientas que te dieron en la universidad para poder aplicarlas acá en mi caso yo de todo un poquito de todo lo que me han enseñado o sea por lo menos eso me ha servido para poder y no llegar y estar nervioso y asustado porque no puedo tampoco negar que cuando iniciamos nuestro proceso de administración en la municipalidad de Santelena pese a que ya teníamos una experiencia porque estuvimos dos años y medio casi tres años como concejal del cantón Santelena adquiriendo una gran experiencia ya conociendo toda la parte normativa de la municipalidad de ordenanzas es decir viendo cómo es el funcionamiento legal normativo de la municipalidad con respecto a los servicios que debe prestar ahora ya como administrador es decir como ejecutivo como ejecutor de esa parte normativa obviamente que tiene unas complicaciones adicionales pero sin embargo yo creo que todo eso la experiencia de la universidad la experiencia como concejal la experiencia como docente en la universidad la gran experiencia en la universidad en la universidad estatal península de Santelena en donde estuve casi pues ocho nueve años de mi vida ejerciendo una actividad profesional estuve en algunos lugares y eso también fortaleció es decir yo allá finalmente terminé en comisión de servicios porque soy profesor titular pero terminé como director de una extensión de la universidad en la parroquia Colón pero antes de aquello igual fue un proceso que tuve que seguir para poder llegar hasta esa instancia hasta ejercer una función directiva en la universidad estuve encargado de los sistemas como programador luego como jefe de un área luego como coordinador de otra área y fuimos poco a poco fortaleciendo y todo eso yo creo que actualmente lo evalúo yo como que ha servido y es el soporte para que ahora que estamos ejerciendo la administración municipal lleguemos y pese a los temores que normalmente uno tiene cuando enfrenta una acción nueva una experiencia nueva no lo hagamos y no nos equivoquemos tanto porque obviamente que uno siempre se va a equivocar a mi me han dicho y siempre lo he podido hasta vivir que uno siempre se equivoque y cuando más quiere hacer se equivoca más pero si no quiere equivocarme a veces mejor no hago nada entonces uno uno se tendrá que equivocar finalmente pero la menor cantidad de errores posibles que estamos cometiendo en la administración municipal todo eso se debe a todo lo que ha hablado la universidad la SPOL mi preparación en la universidad en la universidad estatal península de Santa Elena mi experiencia en la acción social mi experiencia como concejal yo creo que eso ha fortalecido inclusive para el tema del plan de desarrollo que se está elaborando yo también en algo podemos estar tranquilos que vamos por buen camino fíjese usted que en el tiempo en el que estaba como rector el abogado Javier Tomala Montenegro a mi me delegó en aquel tiempo una tarea muy delicada cuando recién se creaba la provincia me envió como delegado de la universidad para la construcción del primer diagnóstico y el plan inicial de la provincia cuando recién se constituyó que no era consejo provincial sino comisión la comisión de desarrollo de la provincia de Santa Elena previo a la constitución del consejo provincial o sea antes de que se elijan las autoridades que iban a estar al frente de la provincia entonces eso también me permitió adquirir un poquito de experiencia yo también le agradezco mucho aprovecho la oportunidad de poder intervenir a través de este medio para agradecerle al abogado Javier Tomala que me dio muchas oportunidades o sea yo él conversando en muchas ocasiones me ha dicho mira yo veía en ti que de pronto teníamos que seguir formando seguir aplicando seguir haciendo experiencia o que tú vayas adquiriendo más experiencia a través del trabajo que te delegamos porque sabemos que vas a ser útil para la universidad y mire usted después de mucho tiempo que ha pasado vemos como bueno realmente es Dios el que ha permitido que nosotros estemos en esta función tan delicada porque viene cierto que la voz del pueblo es la voz de Dios así lo decimos quienes ejercemos alguna función pública pero eso obviamente creo que ha sido consentido porque ha habido un proceso que ha permitido que en un tiempo y con el apoyo de muchas personas nosotros recibamos esa preparación Jimmy Candel que no decir un excelente amigo mío que me dio muchas oportunidades ahora que está como rector inclusive también nos ha brindado las oportunidades para poder fortalecer el trabajo que está haciendo la universidad a nivel parroquial con la construcción de infraestructura a nivel a nivel de extensiones universitarias y recuerdo y tengo una anécdota muy bonita que con él ingresamos al quehacer político ya electoral cuando en el año 96 él participó en unas elecciones para candidato a concejal y me invitó a participar en esas elecciones y ahí pude yo ingresar logramos tener el respaldo de la población y ahí ya empezamos a hacer nuestro espacio político electoral muy interesante yo quisiera seguir en este tema tan interesante que ella su incursión política y lo invito a un espacio que nuestro canal está solicitando en este momento para anunciar su programación regular ok es misión del SPOL formar profesionales de excelencia líderes emprendedores con sólidos valores morales y éticos que contribuyen al desarrollo del país para mejorarlo en lo social económico ambiental y político hacer investigación transferencia de tecnología y extensión de calidad para servir a la sociedad yo me siento realmente orgulloso de que esa misión se haya cumplido porque tú eres un producto de esa misión realmente ese lema que tenemos nosotros esa misión justamente es lo que tú nos estás comentando que ha sido tu trayectoria profesional y ahora política te felicito por aquello y también felicitamos a la institución en la cual también me pertenezco porque soy profesor ya cerca de tres décadas en mi institución algo que quisiera continuar y que estuvimos ya enfocando es el inicio ya de tu vida política me acabas de comentar que recibiste una invitación para integrar ya una lista para ocupar una posición dentro del consejo cantonal en esa época me puedes seguir comentando como fue entonces ese avance ya hasta llegar a la posición algo bien simpático yo le guardo siempre pues mucho respeto y mucha admiración a quienes nos han tendido la mano para poder ir cumpliendo nuestras metas de pronto en ese tiempo aunque no aspiraba yo a participar en una elección porque fue en el año 2006 sin embargo me invitaron a participar lo consulté obviamente con mi familia con mi padre que en algún momento pensó que de pronto no podía participar porque para eso hay que ganarse un espacio pese a que nosotros habíamos hecho un trabajo social sin embargo él me dijo pues como ven padre dijo lo que tú decidas no es lo que yo piense sino lo que tú decidas y lo que tú decides eso es lo que yo voy a apoyar y recuerdo pues conversamos con él estuvimos muy tristes porque era una experiencia nueva haber ganado o no haber ganado no era el hecho era el hecho de participar en esas elecciones ya en un primer proceso electoral en el año 2006 así que regresé donde el ingeniero Jimmy Candel Soto y le dije bueno ingeniero acepto vamos a participar en estas elecciones y luego el 16 de octubre del año 2006 logramos acceder a una curul en el municipio de Santa Elena ya como concejal de ahí para adelante empezamos a trabajar y yo creo pues lo más destacado que hicimos nosotros en nuestra función era el hecho de poder ser concejal y seguir siendo profesor de la universidad porque eso me permitía a mí enlazar algunas acciones que me tocaba emprender normativamente o sea regulación de ordenanzas tener o poder buscar alternativas que permitan generar más ingresos a la municipalidad a través de creación de nuevas ordenanzas sin perjudicar obviamente a la ciudadanía de los contribuyentes y ese trabajo lo hicimos bien tuvimos el respaldo de la universidad en la parte técnica lo cual me permitió presentar algunos proyectos de carácter innovativo en el consejo cantonal de Santa Elena de ahí pues yo recuerdo en el año 2008 nosotros habíamos hecho un trabajo y siempre estuvimos informando a la colectiva a los medios de comunicación a ejercer la información o la acción que nosotros emprendíamos y un buen día un gran amigo de mi familia el compañero Rubén Borges se acercó con un conjunto de amigos él era el director cantonal de Movimiento País en Santa Elena y me invitó a participar en un proceso preelectoral ¿no? de cara a las elecciones del alcalde del cantón de Santa Elena antes de aquello hubo otras cositas por ahí se nos quería tomar en cuenta para participar inclusive en las elecciones para la prefectura de Santa Elena cuando recibió la primera elección que ganó pues como prefecta la señora Ana Triviño que es una amiga nuestra una compañera que también nos ha ayudado mucho en este proceso de formación política y en aquel tiempo no se pudo participar porque yo no tenía 30 años de edad y la ley de elecciones establecía que para ser alcalde o prefecto uno tenía que tener mínimo 30 años de edad y el proceso electoral fue en marzo y yo en marzo cumplía los 30 años de edad pero daba por días no se podía participar que de pronto inclusive de pronto no digo que hubiese ganado pero hubiese ya participado en otras elecciones para candidato a prefecto luego después de eso ya no se pudo inclusive pues pasó el tiempo luego de aquello y nuevamente el compañero Rubén Borges con esa buena intención yo le agradezco él por la también la oportunidad que nos dio de poder terciar en unas elecciones primarias yo recuerdo en el año 2009 inicios del año 2009 en enero del año 2009 gracias a la gestión que hizo el compañero Rubén Borges con toda la directiva de Movimiento País en Santa Elena me permitieron participar en un proceso electoral primario conocido en ese tiempo en Movimiento País en aquel entonces estaba como gobernador el doctor Gino González él también participó en las elecciones primarias y participamos los dos el alcalde anterior de Santa Elena el licenciado González también estaba dentro de ese proceso pero algo emotivo él quiso salir no quiso participar en ese proceso primario sus razones habrá tenido hay que respetarlas en todo caso quedamos en la contienda electoral dos compañeros el doctor Gino González a quien yo lo conozco desde hace muchos años porque es un joven contemporáneo conmigo y yo participamos en las elecciones esa fue una elección igual abierta tuve la oportunidad de recibir el respaldo de la ciudadanía y prácticamente a partir de ahí ya fuimos el candidato de Movimiento País a participar en las elecciones después de aquello en abril el proceso electoral abril del 2009 ya con el en ese entonces alcalde del Cantón Santa Elena a competir él por el movimiento municipalista que nos habla por Movimiento País y fue una pelea una batalla electoral complicada porque no podemos dejar de negar el hecho de que un alcalde que tiene ocho años de gestión ha tenido pues obviamente la oportunidad para en cada año tener la oportunidad de compartir con la gente con el pueblo llegar con una acción importante el aporte que se recibió del gobierno de la SPOL y de muchas otras instituciones que no podemos dejar de negar que hizo sentir una administración y fue complicado mire usted que luego el proceso electoral terminó apretado yo gané las elecciones por cerca de mil votos es decir 25 mil votos y piquillos a 24 mil votos y piquillos que en el margen de participación nos permitieron ya estar prácticamente ocupar ese espacio dentro de la municipalidad de Santa Elena y ahí en adelante pues yo creo que una acción destacada ya como administrador de la municipalidad del hecho de haber entrado en la conciencia de nuestros ciudadanos es algo que yo tengo que manifestar públicamente antes quizá no había una conciencia de apoyo a las municipalidades y lo había vivido yo porque siempre hemos dicho eso bueno pues que el que resuelva sea el municipio que el que resuelva sea el alcalde y los concejales y no habíamos creado una conciencia de apoyo para poder fortalecer el quehacer municipal a través de los tributos a través de todo lo que un ciudadano común y corriente tiene que aportar a su municipio para que eso igualmente sea revertido en obras y yo recuerdo que en el año 2009 en mi discurso de orden en el mes de agosto del 18 de agosto por celebrarse un año más del encuentro de dos culturas que así le llamamos ahora ya no descubrimiento de la península de Santa Helena yo me dirigí a la ciudadanía y les pedí encarecidamente de que teníamos que cambiar esa forma de pensar que no solamente el municipio como tal como institución es el responsable de velar por el desarrollo de la comunidad que nosotros como ciudadanos tenemos que también aportar dar una contraparte ayudar para que pueda despegar esa administración cualquiera que sea no necesariamente al frente yo sino cualquier otra persona para que eso pueda así mismo reinvertirse en alguna acción importante y la gente entendió la gente entró en conciencia y el año 2010 fue el año récord para nosotros en temas de recaudaciones tributarias en tema de recaudación de tasas y logramos en base a esa recaudación hacer algo que si es histórico para el municipio de Santa Elena y algo que yo si lo puedo decir con mucho orgullo normalmente pues el municipio de Santa Elena tiene unos 3 millones de dólares para hacer obras en todo el cantón 3 millones un poco más a veces y este año que pasó 2010 hemos invertido más de 20 millones de dólares con el apoyo del gobierno con el apoyo del presidente de la república pero también con el apoyo de la ciudadanía que se acercó a tributar a pagar sus impuestos a ponerse al día emprendimos campañas enormes para que la gente entre en conciencia lo logramos y una de las cosas que más nos enorgullece además de elevar a otro nivel a Santa Elena en cuanto a los temas sanitarios porque hemos logrado ampliar la cobertura de los servicios básicos como lo que es el agua potable como es el alcantarillado sanitario que normalmente esas son acciones que políticamente no reflejan mucho o no representan mucho en lo político y quizá por eso los políticos preferimos hacer algo que la gente vea para que la gente se sienta contenta que bonita que está mi ciudad y no nos preocupamos sobre el tema sanitario que si causa problemas de salud a la ciudadanía de eso nos preocupamos nos sentimos contentos porque hemos dado pasos enormes en diferentes sectores del cantón en la parte norte en la parte sur en la parte céntrica en lo que es la cabecera cantonal de Santa Elena y una de las acciones más destacadas que repito un aporte entre gobierno entre los recursos propios del municipio el aporte de la ciudadanía adquirir como ya lo hemos adquirido un equipo caminero que no lo tiene nadie en el país de eso si yo me puedo sentir tranquilo que es un objetivo que nos habíamos trazado en el año 2009 con todos los compañeros concejales y los compañeros funcionarios las bases que están apoyando siempre la gestión de esta administración de comprar este equipo caminero imagínese usted si solo 3 millones para obras este equipo costaba 6 millones de dólares equipo caminero una planta de asfalto o sea que nosotros tengamos la posibilidad y la oportunidad de poder hacer nuestras propias vías sin tener que contratarlas y poder rebajar así los costos de ejercer o de ejecutar una obra ya lo hemos logrado en cuanto a la adquisición del equipo lo tenemos aquí estamos instalándolo y yo creo que en muy poco tiempo ese equipo va a poder prestar un servicio a la ciudadanía que a su vez va a permitir dar cumplimiento a otro objetivo que tenemos en esta administración municipal a medida que vamos implementando los servicios básicos algunos inconformes porque se destruyen las vías se destruyen se destruye la vialidad a nivel de diferentes sectores de Santelena pero así mismo vamos a tener la oportunidad para poder ir transformando Santelena en eso que soñamos convertirla en una verdadera ciudad en una verdadera capital que es yo creo la aspiración de más de un ciudadano de miles de ciudadanos santelenenses que aspiraron de pronto un cambio de administración municipal para ver a su ciudad diferente una ciudad que pobrece una ciudad que da una buena imagen y ese es nuestro reto a partir de este año el año pasado repito trabajando en muchos temas sanitarios porque la ciudad no se la puede construir de arriba hacia abajo la ciudad hay que construirla desde abajo hacia arriba este año ha sido enorme el aporte que hemos recibido del banco del estado cerca de 15 millones de dólares para poder emprender obras sanitarias en diferentes que nunca antes en la vida lo habíamos recibido y que lo hemos recibido por el apoyo que tenemos del gobierno pero sobre todo y eso sí me enorgullece también y hay que decirlo producto de la gestión administrativa que estamos haciendo porque el banco del estado no da créditos a quienes no pueden el banco del estado es cual banco privado que uno va a hacer un crédito siempre y cuando tenga las posibilidades de pagar y si antes no se han podido hacer grandes créditos es porque la municipalidad no ha tenido el cómo poder demostrar que podemos honrar nuestras deudas en esta oportunidad hemos podido demostrar que esta municipalidad es una municipalidad estable que es una administración estable saludable en cuanto a finanzas y hemos podido demostrar que tenemos capacidad para poder pagar y honrar nuestras deudas lo que nos ha permitido acceder a créditos que hace mucho tiempo no se han conseguido en el cantón y que nos permite ya ir soñando en que Santa Elena hay muy poco tiempo yo no digo que en los tres años que nos quedan Santa Elena va a ser ya la gran ciudad pero yo estoy seguro que vamos a dejar sentado un precedente importante yo sé que la ciudadanía nos va a ayudar Dios nos va a ayudar tenemos la herramienta esa herramienta que hemos comprado que está valorada como dije hace un instante en más de 6 millones de dólares no solo es para hacer vías sino que para poder hacer las famosas aceras y bordillos que necesita la ciudadanía porque eso va a producir no solo asfalto sino la piedra que se mezcla para hacer el hormigón y hay muchas otras cosas que en el plano técnico de pronto no las manejamos bien nosotros pero que sabemos que vamos a poder hacer con esa herramienta y con la enorme aspiración de que este año los recursos de la municipalidad producto de las transferencias que nos hace el Estado van a incrementarse en un gran porcentaje eso lo hemos estado calculando y eso producto de la preparación que nos han dado en la universidad nosotros siempre hemos estado conscientes a veces y le digo porque yo le he preguntado a otros compañeros alcaldes oiga y sabe cuánto le va a tocar su transferencia no por ahí lo que nos dé el Ministerio de Finanzas porque a veces no tenemos el equipo necesario en nuestra municipalidad siempre hemos estado pendientes de ese tema y cuando ha habido de pronto algún error hemos ido al Ministerio de Finanzas se nos ha corregido y siempre hemos manejado las cosas en un plano técnico enorme con los funcionarios con los compañeros concejales que nos ha permitido tener una excelente relación con los diferentes estamentos gubernamentales así que yo aspiro que este año 2011 realmente se convierta en un año decisivo se vienen obras interesantes e importantísimas estamos a muy pocos días teníamos toda la intención de poder poner la primera piedra para la construcción del gran terminal terrestre regional que se va a construir en nuestra provincia y por supuesto en la ciudad capital de Santa Elena ahí frente a la ciudad de Los Caracoles en Vallenita en donde la municipalidad de Santa Elena está poniendo su contraparte por cerca de 450 mil dólares el costo de la obra es de cerca de 5 millones de dólares pero nosotros ponemos la contraparte en cuanto al terreno que es un terreno que no ha sido municipal que prácticamente nos cuesta lo que aporta la gente en los tributos los 450 mil dólares porque ese terreno ha tenido que ser expropiado y para expropiarlo obviamente que hay que pagar el costo de la valor municipal así que esa es la contraparte que pone esta administración municipal para que en muy pocos días más yo pienso que máximo unas dos semanas estaremos ya dando inicio con el apoyo del gobierno el ejecutor de la obra es el Consejo Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial quien nos ofrece que en máximo en un año ya podemos tener un terminal terrestre como lo hemos soñado los ciudadanos santelenenses además de obras importantes ya de regeneración de poder hacer un Santelena más turístico sobre todo en lo que es la ciudad capital porque innegablemente que nuestras bellezas tropicales naturales como son las hermosas playas que tenemos en toda la ruta del Espondilus en la zona sur de Santelena es innegable que atrae turistas pero en cuanto a lo que es ciudad capital pues si está faltando un poco de apoyo logístico infraestructura para que el turismo también visite lo que es la cabecera cantonal de Santelena que es la capital de nuestra provincia además de los diferentes atractivos turísticos que tenemos las playas los bosques secotropicales los diferentes senderos que ha elaborado tanto implementado el gobierno como la prefectura y muchos otros proyectos interesantes vamos a implementar que lo prometimos el año pasado en el discurso del 18 de agosto del año 2010 la construcción de un nuevo complejo turístico tipo parque acuático y aparte ecológico a la entrada de Santelena en donde actualmente es el parque ecológico Sixto Durán Vallén lo queremos reconstruir para hacerlo ecológico y así mismo turístico de tal manera que nuestros ciudadanos de la cabecera cantonal de Santelena tengan otras alternativas imagínense ustedes algo que toda la vida cuando he conversado con un ciudadano santelenese me dice bueno pues y un sábado y un domingo que estoy con mi familia ¿qué hago? no tengo nada que hacer me tengo que ir a Libertad a Salinas al norte al sur al este a Guayaquil a todos lados menos quedarse en Santelena hay que ir creando esos atractivos turísticos y nosotros pensamos que esa es una forma muy importante esa proyección de sus obras en la gestión y se dice también que para el gobernante es importante oír la voz del pueblo yo lo voy a invitar a oír la voz del pueblo Santelena que opina sobre su gestión lo invito a ver y escuchar mi nombre es Elizabeth Mosquera Los Santos queremos saber qué opinión tiene usted del alcalde Santelena si es un hombre muy joven activo que está haciendo mejoras por la península usted lo calificaría como positivo en su sí positivo hay que darle la oportunidad es un joven que prácticamente recién tiene algunos años y hay que darle la oportunidad usted lo conocía sí claro un hombre muy emprendedor de buena familia yo creo que yo creo que merece la oportunidad que Santelena le dio y alguna cualidad más que pueda destacar de acuerdo a la experiencia que usted tiene y conociendo con alta calidad moral buenas costumbres enseñadas por los padres tiene profesión entonces yo pienso que son cualidades que lo hacen digno de ser el alcalde de nuestro canto Julio El Rosario ¿de qué sector de Santelena es usted? Puerto de Chanduy Comuna de Puerto de Chanduy ¿qué opinión tiene el alcalde de Santelena? bueno la verdad es que sí está realizando algunas obras y por el norte ojalá que se acuerde también que el sur es parte del cantón Santelena en el puerto de Chanduy especialmente se necesitan las obras básicas tenemos también un malecón destruido ojalá que en este año se pongan las pilas y trabajen por el bienestar de toda la comunidad ¿qué expectativa es que el alcalde va a llegar con atención? claro pues ya está la obra básica que es el lo que es el agua potable las redes ya se están se están se están poniendo y ojalá este año nos podamos bañar con el agua potable ¿qué impresión tiene de la imagen del alcalde? ¿es una persona joven? claro como una vez yo le dije en Chanduy una persona joven ser el alcalde de nuestro cantón Santelena para que un buen amigo buena persona excelente persona sí bien bueno parece que sí hay una concientización de su obra y especialmente esas obras que no se ven a simple vista pero que representan servicios básicos muy importantes para la calidad de vida humana sí, mire yo estoy muy contento porque esto veo pues es una investigación periodística que se ha realizado y que da pues sus resultados y que pueden ser evaluados y medibles veo que la gente tiene una buena impresión sin embargo yo he podido también analizar porque uno manda como yo soy profesional en el área siempre estoy investigando lo que ocurre en la ciudadanía y hay una cierta inquietud en lo que es cabecera cantonal en lo que es norte sur la gente está tranquila porque saben el trabajo inmenso que hemos desplegado mire usted lo que decía el compañero de Puerto de Chanduy en Chanduy estamos haciendo el proyecto más grande en la historia de Santelena llevando agua potable con un valor de 5 millones de dólares es decir eso jamás en la vida se le ha dado a una parroquia sobre todo a una parroquia que no es una de las más grandes del cantón Santelena con un valor de 5 millones de dólares para llevar agua potable era un sueño de los compañeros que lo hemos podido hacer realidad y yo le decía hace un instante que es donde más hay un poquito de ansiedad de la gente por ver una transformación en lo que es Cabecera Cantonal en donde también hemos hecho una de las inversiones más grandes que no se hacen hace mucho tiempo en lo que es Cabecera Cantonal este año hemos invertido 3 millones de dólares en alcantarillado sanitario y pluvial para luego empezar la gran regeneración pero la gente ya quiere ver transformada su ciudad yo le digo porque he conversado con muchas personas ilustres de Santelena que dicen bueno hijo pero ya queremos ver que Santelena se vaya transformando y yo les explico pero compañeros hay que tener paciencia tenemos un año y pico de gestión y hemos empezado por lo básico pero a medida que tengamos el equipo que hemos adquirido este año yo creo que si va a ser fabuloso para muchos sectores de Santelena sobre todo en el aspecto regenerativo con la herramienta que tenemos hay que ver que es lo que opina la gente ya una vez que llegue diciembre cuando hemos ya implementado muchos cambios en aspectos viales claro importante usted tiene la herramienta y también algo muy fundamental tiene la voluntad política de hacer las obras que es un factor importante para que una provincia o una parte importante del país progrese el día 22 de enero se celebra el aniversario 172 de cantonización de Santelena ¿tiene alguna programación especial para celebrar esa bueno hay algunas cosas especiales ya fue el pregón estuvieron algunos artistas nacionales ahora viene pues vino la elección de la reina estuvieron también algunos artistas nacionales y ahora para las fiestas que se efectuarán este 21 o 22 de enero hemos planificado algo como por Miguel Moli que es un grupo venezolano de música que le gusta a la gente va a estar aquí el nacional e internacional Gerardo Mejía van a estar Los Diamantes va a estar Noé Morales algunos grupos nacionales e internacionales que yo estoy seguro van a dar un espectáculo hemos cambiado la tónica porque hemos traído diferentes tipos de artistas en las fiestas que han habido aquí en Santelena tanto en enero como en agosto por ejemplo el año pasado lo último que tuvimos un incidente con rock latino con salsa y bueno muchas otras alternativas ahora vamos cambiando un poquito porque sabemos que la ciudadanía de Santelena tiene diferentes gustos no hay que solo dedicarnos de pronto lo que me gusta a mi o lo que le gusta a la gente de tal edad a tal edad sino que hay que trabajar para todos este año hemos cambiado un poquito de libreto de pronto algunos se han sorprendido pero yo estoy seguro que vamos a tener mucha cantidad de gente que va a disfrutar de este espectáculo que hemos planificado para el cumplimiento de los 172 años de cantonización en dirección en su viaje acá hacia el canal usted ha venido acá a Ancón siento que es su tierra natal también Ancón efectivamente y dentro de esa programación también tiene alguna obra especial programada para Ancón es una comunidad que nosotros la apreciamos mucho como dije hace un instante aquí nacimos aquí en Vilaluz aquí mi madre me trajo al mundo en el hospital del seguro este año que pasó empezamos a construir un complejo deportivo con una cancha de césped sintético canchas de uso múltiples que Dios mediante yo creo que lo estamos terminando un mes o dos meses más y de ahí en adelante estamos reuniéndonos con los dirigentes de la junta parroquial pensamos hacer una nueva asamblea porque queremos ya intervenir en algunas otras cosas adicionales más allá de lo que es nuestro compromiso el hecho de la reorganización del tema vial la construcción vial porque con el equipo que vamos a tener vamos a poder embellecer algunos sectores pero queremos ver cómo cómo se regeneran algunos sectores sabiendo que este año va a haber un gran programa por el hecho del cumplimiento de los 100 años del hecho de haber explotado el primer pozo petrolero aquí en Ancón en todo el Ecuador entonces eso es algo que nosotros queremos en lo que nosotros queremos participar como municipalidad ver qué acción o alguna obra importante que sea reconocida y bien vista a nivel nacional por el hecho de que en algún momento dado Santa Elena a través de su comunidad Ancón inclusive pues pudo aportar con grandes ingresos económicos y me atrevería a decir que mantener al Estado todo en gran medida con lo que en algún momento se produjo aquí en esta parroquia muy interesante siempre pues cuando uno está en una posición de gobierno ejecutivo siempre se acuerda de su tierra natal y se aprovecha para hacer ahora si usted ha comenzado una vida exitosa política a una edad bastante joven ¿cuál es su provisión futura? a mí recuerde que bueno usted es uno de un politécnico uno de los politécnicos que ha incursionado exitosamente en la vida política como también nosotros lo tuvimos al ingeniero Luis Parodi como vicepresidente de la república ¿cuáles son sus planes futuros en los tiempos que se vienen y que usted digamos tiene todavía un largo camino para ejecutar una actividad política? en sí no tenemos todavía un plan político tenemos una visión sí de lo que nosotros aspiramos para nuestra región es decir lo que aspiro para mi cantón lo que aspiro para mi provincia pero yo creo que primero hay que trabajar es decir si de pronto en algún momento podríamos tener alguna aspiración futura de tener o ocupar alguna otra dignidad yo sí pienso que eso hay que evaluarlo primero luego de la gestión que hagamos yo creo que este año pese a lo mucho que hemos realizado es todavía muy pronto para poder evaluar ese impacto que podamos tener en la sociedad pero yo sí creo que de pronto un año antes de que termine nuestra gestión ya nosotros tengamos claro qué es lo que hemos podido hacer a través del esfuerzo que hemos aplicado con los compañeros concejales y los funcionarios nuestras bases para desarrollar el cantón y ahí yo creo que sí podríamos estar pensando de pronto en qué camino podríamos coger en cuanto a alguna aspiración política no podemos decir que no voy a intentar hacerlo de aquí y hacerlo de acá porque uno en la actividad política pues uno siempre tiene esa aspiración de poder seguir sirviendo a la comunidad pero hay que también poner los pies sobre la tierra no hay que ir pues en todo caso si es que hay que escalar hay que hacerlo poco a poco hay que ir evaluando las medidas lo que sí soñaría yo en algún momento me atrevería a decirlo y pensar en voz alta sí me gustaría ser asambleísta en algún momento de mi vida sí me gustaría y le digo por qué porque tengo una experiencia fabulosa cuando yo estuve como concejal en el cantón de Santa Elena recuerde usted que el hecho de ser concejal es una función legislativa plenamente y yo creo que la hicimos bien y me encanta ese tema la administración es complicada y la administración abruma pero los temas legislativos son bonitos y sí me gustaría en algún momento dado de pronto si hay alguna oportunidad y depende obviamente del trabajo que uno realice en el espiral ser asambleísta no digo que pueda ser hoy mañana pasado simplemente estoy diciendo que es un deseo que sí me gustaría en algún momento dado de mi vida llegar allá para poder aportar y resolver problemas a nivel nacional porque uno pues aquí como administrador cantonal uno pues puede resolver problemas locales pero en algún momento dado uno sí tiene la posibilidad a través de la asamblea de resolver problemas a nivel nacional muy importante conocer su pensamiento político futuro amigos hemos llegado pues al final de este nuevo programa de opinión y le agradezco al alcalde de Santa Elena y siempre estaremos a sus órdenes aquí en el canal y lo apoyaremos en toda su gestión que tenga que realizar aquí en la provincia doctor Villado yo enormemente agradecido a vuestra organización televisiva a la escuela superior politécnica litoral repito por todo lo que yo he podido adquirir en mi formación profesional y aparte por darnos esa brillante oportunidad de dirigirnos con esa nítida señal con esa alta tecnología y alta calidad hacia todos mis ciudadanos del cantón Santa Elena amigos televidentes se los invitamos para nuestro próximo programa tener también la grata visita de una persona importante en el desarrollo de la provincia de Santa Elena muchas gracias Sport TV presentó Focus un programa de opinión que nos ha entendido efectos con la voz findbies océancing